Mire, nosotros el año pasado reclamábamos el adeudo de 304 millones de pesos. De ahí eran 120 de un subsidio federal y el resto de subsidio estatal. Debo decirle que de la parte estatal, el gobierno del estado nos estuvo pagando el año pasado. Gracias a ello nosotros pudimos salir con el tema de los gastos de fin de año. Y de parte del estado es mínima la cantidad que nos debe, algunos 20 millones de pesos. Y entonces, pues ahorita la situación financiera de la universidad está estable. El subsidio federal se tardó, pero finalmente llegó hace como dos semanas. Y bueno, pues vamos al corriente en el pago de sueldos, salarios y prestaciones. El rector de la máxima casa de estudios, Rubén Solís Ríos, afirmó que la UJED se encuentra en una situación estable. Pese a esto, aún no se ha regresado el recurso desfalcado y que fue señalado por la propia universidad por la pasada administración, a través del recurso federal que debió ser entregado a la UJED. No, el subsidio ordinario, el ordinario para este año. El problema son los 120 millones de pesos que era subsidio federal, que como ustedes saben, pues hay por ahí una persona detenida, pero de eso no tenemos noticia y no se nos ha regresado nada. Con la edición de Donato, era en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.